Hola amigos de las Noches Mexicanas, estamos muy contentos, Cipriano, Ruso y yo, porque el día de hoy queremos saber cómo se hace una piñata. ¿Cómo ves Cipriano? Pues con los ojos, pero yo estoy bien contento porque por si voy a aprender cómo se hace una piñata a la que le pego. ¿Verdad que sí? ¿Qué figura te gustaría aprender? A mí me gustaría así como esta, para tener una novia, imaginaría. ¡Ay, una novia! Bueno, eso está muy adocroso. ¿Cómo ves esto de las piñatas? Pues muy divertido, vamos a enseñarle a todos los niños allá en casita cómo hacer una piñata. ¿Qué les parece si empezamos? Señora Rosy, el día de hoy estamos aquí con usted porque queremos aprender a hacer una piñata y sabemos que ustedes las hacen muy bonitas. Sí, claro. ¿Cuál es el primer paso para hacer una piñata? Tenemos que tener patitas y manitas. ¿Sí tienes patitas y manitas? Sí, Diosito me puso completo. ¿Y después se tiene que poner las patas en la forma? En esta forma que está aquí, señora Rosy. ¿Eso es engrudo o cuál es su fórmula secreta? Es el engrudo, se hierve el agua y con harina. ¿Tú sabías eso, Cipriano? No, yo pensé que eran hot cakes para hacer hot cakes. No, no. Se embarra todo el periódico y luego se pone aquí en la figura esto. Oye, lo importante es que cuando haces una piñata es la información que está en el periódico. Es lo que estoy viendo, estoy mirando, estoy bien preocupado. ¿Y le dejo espacio para los dulces? Claro, todo esto. Ya en papelato. Pero si te fijas, ahorita ya es diferente, porque antes eran de barro y a la antigüita, o sea, sí, de cartón también. Y antes se le ponía fruta, no dulces. ¡Oye! Eres muy inteligente, Cipriano. Nada más la cara. Sí estudié. ¿Cuáles son las piñatas que le piden más? Pues me piden de mi mallito. De mi mallito, el que me... Del gordito Marquitos. Pero si le alcanza todo el periódico con la pancita de Marquitos. Utilizo más. Y es más cara, porque es más periódico. Después de que tenemos el periódico ya listo aquí con el molde, que esperamos como tres horas para que se secara, ¿de qué personaje vamos a hacer esta piñata? El Mickey. Señoras y ¿cuánto se tarda más o menos en hacer una piñata completa? 25 minutos. Ya se la tiene usted, porque yo si hago una en dos días y la acabo, yo creo. Ah, sí, claro que sí. Tarda una semana. Y para que me quede bien. Más para abajo. Me lo estás dejando pelón, niño. El pantalón de Mickey es negro, no rojo. Esas son las calcetas. Este es el Mickey de 2015. Mejor vamos a hacer una estrella, porque está más fácil, porque el pantalón ruso ya lo destruyó. Entonces, ¿aquí cómo se le hace? Pues se pone el papelito picado. ¿Alrededor del pico? Sí, y que vaya pegado en la esferita. No, mija, no se le echa ahí. Se supone que yo soy el más menso. Salí más cuento que estos dos. Ya le destruyó la piñata a doña Rosy. Es que ya tiene el periódico, ¿verdad? Ay, ya. Perdón, perdón. Bueno, pues dos piñatas ya destruidas por Adeliteyes y por el ruso. No, se las va a cobrar a Mayito. Ay, a Mayito cóbrele lo que quiera. Y así es, así es viceversa, o sea, en toda la piñata es así. Bueno, nosotros queremos hacer una piñata mexicana. Ah, es que le corta. Me encanta la señora Rosy porque si gustas es de que hazlo, ¿sabes? Hazlo. O sea, si gustas, hazlo, ¿eh? Sí, porque te dicen, el otro pico, espérate, hazte para atrás. En el otro, sí, dijo eso ella. No, dijiste nada. Me quedó bien bonita, mira. Bueno, aquí nomás tantito. Le falta engrudo. ¿Cómo va a ser las barbitas, señora Rosy? Mira, se dobla el papelito en cuatro dobleces y luego ya con las tijeritas se va cortando. ¡Ah, mira! Les quedó bien bonita, señora Rosy. ¿Cómo nos quedó la piñata, señora Rosy? Diga la verdad. Bien bonita, felicidades. Gracias a usted, señora Rosy, porque nos enseñó cómo hacer las piñatas. Al contrario, gracias a ustedes que vinieron. Ya saben, compren piñatas aquí con la señora Rosy porque son las más bonitas de todas. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? La vamos a tener que volver a hacer. ¿Por qué? Porque si me voy a echarle los dulces. ¡Ay, no!